Soy un historiador, soy profesor de historia en la Universidad de Pittsburgh, en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Y hace como 37 años que estoy estudiando la historia de los afrodescendientes en América Latina. Empecé primero en la Argentina, después me fui a Brasil, después escribí una historia general de los afrodescendientes en la región que se llama Afro-Latinoamérica. Y el proyecto más reciente fue justamente ese libro sobre Afro-Uruguay. Bueno, el libro específicamente sobre Uruguay. Ese libro surgió más o menos, no totalmente al azar, pero de una manera un poco inesperada. Yo hacía las investigaciones para la historia general de Afro-Latinoamérica. Y entonces tuve que viajar a todos los países donde hay poblaciones de descendencia africana para ver qué hacen los historiadores locales, el estado de las investigaciones actuales, etc. Me fui en 2000 al país de Uruguay. Estuve en Buenos Aires, crucé el Río de la Plata, llegué a Montevideo. Y me fui inmediatamente al organismo, uno de los organismos negros de la ciudad, de derechos civiles, que se llama Organizaciones Mundo Afro. Y ellos me comentaban de la ausencia relativa de estudios sobre historia negra en Uruguay. Y además encontré algunos estudios bastante interesantes y aún más la presencia de una importante prensa afro-uruguaya en el siglo XIX y el siglo XX, que abrió la posibilidad de investigar la historia de la colectividad afro utilizando los diarios y los periódicos que ellos mismos producían. Y además que esa historia me impresionó como bastante interesante por la presencia de una población minoritaria pero significativa afro en un país predominantemente blanco, obviamente. Y la presencia de los negros también en la cultura nacional, en la forma de candombe, los tambores, etc. Entonces realmente llamaba la atención la posibilidad de una historia que podría ser bastante interesante sobre los afrodescendientes en Uruguay. Volví en el año 2001 y varias veces más y el proyecto se iba desarrollándose.